Ruteros, en Europa se dice de que aquí en El Salvador se vive una dictadura. ¿Qué vamos a hacer, Julio? Bueno, vamos a salir aquí. Ahora que estamos en una placita, vamos a preguntarle a las personas a ver qué ellos piensan sobre eso. ¿Será cierto? Porque aquí yo veo a gente demasiado feliz para hacer una dictadura. Bueno, vamos a preguntar. Yo diría vamos a preguntar, ya que estamos acá. Estamos en el centro histórico. Simplemente vamos a acercarnos a algunas personas y preguntarle. A ver, acá. Vamos. A ver, a ver, a ver. ¿Puedes hacer una preguntita? A ver, fíjame. En Europa se dice que acá en El Salvador se vive una dictadura. ¿Ustedes sienten que están viviendo una dictadura? A mí no. ¿No? No, no, definitivamente no. ¿Cómo se sienten entonces? Un país libre, está poquito. Sí, es algo agradable, algo que nunca te había visto, ¿no? ¿Sí? Sí, ha sido poco tiempo. Muy poco, pero efectivo. ¿Me escucharon? Bueno, ya son las primeras respuestas, pero vamos a seguir. Porque, o sea, hay muchas opiniones por acá que pueden ayudarnos a descubrir si eso es cierto o no. Muchas gracias, caballeros. Pero, vamos a seguir por acá. El sol, Kelvin, acá. Cuentan un poquito de cómo se ve eso por aquí, cómo tú lo experimentas. Aquí hay muchas personas. Estamos ahora en el centro histórico. Esta parte que está por acá, tengo entendido que antes estaba lleno de comerciantes, de vendedores ambulantes. Y ahora está todo despejado cuando lo pueden ver. La calle está completamente libre, pero ya. Se ve bastante limpio por aquí también, ¿no? Exacto. Y aparte que está limpio, o sea, señor, hay que se cerrar. El sol está que pico. Le diría, vamos a buscar una sombra. Ah, vamos con una sombra y nos acercamos acá a preguntarle algo a las personas. A ver, porque los salvadoros ya también son muy, pero muy amables. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Nosotros venimos de Europa y en Europa se dice que acá en El Salvador se vive una dictadura. ¿Eso es cierto o no? Negativo. Negativo. ¿Cómo se se sienta acá? Ahora que nuevas ideas ha tomado la porción del gobierno, todo está mejor que antes. Sí. Porque la delincuencia ha desaparecido en un 60 años. ¿Qué usted le diría a esas personas en el extranjero que piensa que eso es así? Bueno, que venga a El Salvador y que lo compruebe por sus propios medios, que aquí ahora es muy diferente. ¿Sí? ¿Usted considera que antes sí era una dictadura con las pandillas? Sí. ¿Antes sí era una... Ah, ok. Antes sí era, porque primero que cuando entrábamos a la colonia donde nosotros vivíamos, en la entrada de los pasajes, estaban los muchachos allí como que si ellos eran los dueños del pasaje, de la colonia. Mira. Y ahora es diferente. Ahora entramos y salimos a cualquier hora de la noche y todo está tranquilo. O sea que no hay ninguna opresión, de nada. Para nada. Perfecto. Bueno, ya se escucharon, ya se escucharon. Pero vamos a seguir porque esto acá está lleno de personas. Bueno, al frente vamos a un taxi. Vamos a preguntarle a él si no quiere colaborar. Vamos allá. Caballero, buen día. Voy a hacerle una preguntita nada más. No, no quiere preguntar. No, es que está como pendiente. Él está pendiente. Dice que está pendiente. Está ocupado. Pero nada. Eso se puede, se puede. Vamos a seguir por acá. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a seguir. Vamos a entrar al mercado. Vamos a entrar aquí al mercado. Bueno. Acá va a estar lleno de personas. Buen día, señorita. ¿Va a hacerle una preguntita rapidito? Nosotros vinimos de Europa. Y en Europa se dice que acá en El Salvador se vive una dictadura. ¿Eso es cierto o no? No. No. ¿Por qué no? Por qué se puede. O sea, no. ¿Cómo se dice? Aquí se dice, allá se dice que aquí se vive una dictadura. Que todos ustedes están obligados, de cierta forma, están controlados prácticamente. ¿Eso es cierto o no? Sí, también controlados por los del Khan. ¿Por los del Khan? Sí, por los del Khan. Sí, es porque. No nos dejan vender. ¿O quiénes son los del Khan? Sí, los del Khan los que paran cuidando acá, aquí en el mercado. Ok, pero ¿se encuentra que se está viendo una dictadura? ¿Eso no? No. ¿Eso no? No, no, no. Bueno, ya escucharon, ya escucharon. Vamos a seguir por acá, esta ruta por acá. Pero cuéntale a la gente lo que nosotros acabamos de vivir por aquí. ¿Qué parte? Cuando estábamos grabando, porque aunque ustedes no lo crean, aquí estamos grabando diferentes videos y unas chicas que se nos acercaron y qué fue lo que hicieron. Bueno, dijeron, ¿y eso morenito? Algo así comenzaron a gritarnos y dijimos, bueno. Los dominicanos están gastando estragos por aquí, así que los dominicanos tienen que venir más. Porque mira, aquí estamos siendo pedidos. Espera aquí un minuto, caballero, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, digamos. Nosotros venimos de Europa y en Europa se dice que acá en El Salvador se vive una dictadura. ¿Es eso cierto o sí o no? ¿Tú crees que eso es dictadura? No. He venido a preguntarle a ustedes. No, nada que ver. ¿Cómo se se siente acá? Muy bien, muy bien. Yo vengo de Montral, Canadá y aquí. Está bien, por eso hemos venido, porque el país hoy está bien. Está correcto. El presidente está haciendo un buen trabajo y esperamos que continúe haciendo lo mismo. ¿Verdad? Por eso estamos acá. Yo creo que también ustedes por eso han venido, ¿no? Porque se sienten bien, se sienten seguros. Así que prueba de ellos que ustedes están acá. Exacto. Si tuvieron la dictadura como ustedes acaban de mencionar, yo creo que no hubiesen venido, ¿verdad? ¿Y qué tiempo usted tenía que no venía aquí al país? No, yo vengo acá a cinco años. A cinco años. Claro que hoy está diferente, está mejor que antes. De cinco años atrás, ¿qué ha notado de diferencia? Pues, es que había delincuencia. ¿Sabes? La criminalidad era a la orden del día, pues. Sí. Hoy las cosas son diferentes. Bueno, bueno. Así es que... ¿Listo? Cuídense. Muchas gracias. Que la pasen bien. Bueno, orteros. La persona dice que... Por eso es que vienen del extranjero, justamente por eso, porque no encuentro que se vive una dictadura. Pero bueno, acá al frente todavía hay gente. Vamos a cruzar la calle, que eso es a veces un reto acá en El Salvador. Y vamos a intentarlo, y vamos a preguntar por qué más adelante. No, no, está vacía la calle ahora. Ahora se vacía. Eso normalmente está lleno de autos y es difícil a veces. Exacto. Buen día, caballero. Pásale una pregunta y carapito. Nuestros vinimos de Europa, y en Europa se suele decir que acá en El Salvador se vive una dictadura. ¿Es eso cierto o sí o no? No, no. ¿Cómo usted se vive acá? ¿Cómo usted se siente acá? Tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué se siente tranquilo? No sé, porque hay una libertad. ¿No siempre estaba esa libertad? ¿Esa libertad no siempre ha estado acá? ¿Cómo no? Siempre. Pero ahora hay... Se siente más seguridad. ¿Cuándo ya caballero? Puedo hacer una pregunta rapidito. ¿Acá en El Salvador se vive una dictadura, sí o no? No, a mí cómo va a vivir eso. ¿Cómo se siente acá? Tranquilo. No, mira, aquí, si no vivieras en una dictadura, entonces fuera otro sistema. Pero el sistema es que viene gente de otro lado, ¿entiendes? Y vive tranquilo. Entonces, cuando hay una dictadura, no hay comida, no hay nada, pero aquí puedes hacer lo que quieras, mientras no te metas en problemas. ¿Qué le dirías a esas personas que viven en el extranjero que piensan eso de que acá se vive una dictadura? Aquí no hay dictadura, que es lo que estén en la mente. Aquí vivís lo que tienes que vivir en un país libre, solo que hay reglas, ¿entiendes? Y las reglas se respetan. Exacto. Eso es lo que causa el orden acá. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias, caballero. Bueno, roteros, acá pueden ver, mientras caminamos por acá, uff, aquí hay mucha comida. Miren eso, miren. Yo quiero ser que ustedes vean acá. Son esas delicias que uno puede encontrar acá en la calle, miren. Miren qué delicia, miren qué delicia. ¿Ven todo eso? Riquísimo, se ve. Yo no sé qué todo eso. ¿Es eso? Enchiladas. 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 ¿Y eso? Empanadas. Empanadas, enchiladas y acá son pasteles. Uff, y yuca frita, miren eso. Roteros yuca frita. Aquí pueden encontrar de todo. Sé que vale la pena venir acá y darse su paseíto. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Cayo, paso una preguntita rapidito. Acá en El Salvador, ¿se vive una dictadura, sí o no? Sí. ¿Sí se vive una dictadura? Sí, estamos bien, gracias a Dios. O sea, se vive una dictadura, pero estamos bien. Sí, estamos bien ahorita, gracias a Dios. Todo está normal, sí. ¿Por qué está normal? Por la ubicación que estamos ahorita, todo tranquilo. No hay desórdenes ahorita. Todo se siente bien acá. Muy tranquilo. ¿Y usted piensa que el presidente es un dictador? Me quedo ahí nomás. Bueno, Roteros, se quedó ahí. También es válido, es válido. Claro que sí, es válido. Es válido, es válido. Sigimos. Claro, ¿verdad? Sí. O sea, nosotros no vamos a esconder nada. O sea, simplemente dejamos ver lo que acá dicen las personas que andamos entrevistando. Para que tengan eso en mente. Bueno, Roteros, seguimos acá caminando en la calle. Y en muchas partes nos encontramos con ese tipo de cosas. O sea, es como que le dan un mantenimiento a la calle, renovando. Creo que es para cambiarle la imagen un poco a lo que es la ciudad por acá. No estoy seguro. Pero son cosas que uno al caminar uno descubre. Mientras tanto, yo creo que aquí me están mirando con una carita. Así que quiero hacer una pregunta. No sé, no, venga corriendo, venga. Es fácil, es así. Venga, 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 venga. Venga, es facilito, es facilito. Estamos por acá simplemente entrevistando a algunas personas. Y preguntando si es verdad que aquí se vive una dictadura, sí o no. Ay, sí, no nos dejan vender. Sí, no nos dejan vender. Bueno, ya escucharon. Acá dicen que sí porque no los dejan vender. Entonces, ya habría también mencionar lo mismo. Pero dijeron que tiene que ver con el Khan y no tanto con el presidente. Pero vamos a seguir un poquito más para allá. Bueno, Roteros, allá hemos tres chicas. ¡Epa, va, va, va! Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí hay que tener cuidado porque los carros vienen a todo lo que da. Algo que me llama la atención es que aquí esto. Eso se llama, bueno, allá le llaman Zebra, Pat o Zebra. Cruce peatonal. Acá como que, como que no funciona. Como que está de lujo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a cruzar por acá. Ya, crucemos acá ahora. Con permiso, buen día. ¿Puedo hacerle una preguntita? Rapidito. Una preguntita nada más. Sin pena, sin pena, sin pena. Ay. ¿Ustedes son de acá el sábado? Sí. Ah, mejor. Encontramos personas que viven acá. ¿Es verdad que acá se vive una dictadura, sí o no? No. No. ¿Cómo se sienten acá? Más seguras. Más seguras. Ya se puede andar en la calle. Antes no se podía. No. En las colonias más que todo. Las colonias pequeñas. Bueno, el centro casi nadie venía ahora, la verdad. El tiene poco tiempo que tengo yo, va de vida. He visto un mal cambio, ¿verdad? Sí. ¿Qué usted tiene para decirle a eso? ¿Qué le dirán a esas personas en el extranjero que piensan que acá se vive una dictadura? Que no es así y que vengan aquí a nuestro país. Y que son bienvenidos y que pueden disfrutar de las playas. Hay muchos lugares para venir acá y son seguros. Sí ha mejorado la seguridad, la verdad. El dólar subió, pero bueno. Bueno, aún hay cosas que mejorar por lo visto. ¿Por qué ustedes creen que en el extranjero se dice eso? De que a qué se vive una dictadura. El amarillismo. El amarillismo. Hay bastante gente que está en contra. Aún así, los jóvenes también están un poco en contra, pero cada cosa. Yo le digo a mis papás, bueno, nunca hay cosas, no todo 100% bueno. O sea, siempre va a haber algo. Pero ni modo. Que baja el dólar. Que baja el dólar. Gracias. Ok. Bueno, ruteros. Esas son las opiniones del pueblo. No son cosas que nosotros no estamos inventando. Así que ya saben. Nos vemos en la próxima ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!